Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, bienvenidos a Vivir Despiertos, Víctor Adrián Podcast. Aquí estamos en Vindalia Televisión, estamos con los amigos de Vindalia Radio. Un día más, ya sabéis que cada semana aquí estamos trayendo las mentes más inspiradoras, las mentes más brillantes que nos ayudan a ponerse granito de arena en nuestro camino de despertar, sobre todo despertar a nuestra libertad, la libertad de ser aquí y ahora y en esta mañana, aquí y ahora. Estoy con Anadi de Salud, Sexualidad Consciente. Buenos días. Buenos días, Víctor Corazón. ¿Cómo te encuentras en esta mañana? Me encuentro bien, cariño. Hablábamos Anadi y yo hace un momento de decir, bueno, pues el cuerpecito por la mañana como que no estamos del todo. del todo en el cuerpo, ¿no? Habitando realmente el cuerpo y cuando habitamos realmente el cuerpo es cuando sale realmente lo que tiene que salir en el que llena la hora. Y precisamente de eso va el trabajo de Anadi, de bajar al cuerpo. Tal cual. Vamos a hablar hoy de autoamor, de la importancia del autoamor, del autocuidado, de la sexualidad somática, diferencia del tantra. Y cómo estas prácticas nos pueden ayudar a, pues eso, a vivir desde el cuerpo, darle de alguna manera un descansito también a la mente, ¿verdad Anadi? Sí, corazón. Antes que nada, voy a hablaros un poquito de Anadi, es terapeuta en consciencia corporal, 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 con el enfoque, como el ocho, corporal, corporal. Y energética, especializada en sexualidad somática. Es una mujer alegre y apasionada, eso doy yo fe de ello, entrenadora y eterna exploradora, entre otras cosas. Desde pequeña fue una niña muy alegre y cariñosa, buscando la conexión con la gente y el contacto, además de sentir siempre un algo especial en mis manos, y es cierto. Anadi darnos masajes, de hecho, bueno, Anadi y yo nos conocimos en un curso de codependencia. De integración del niño interior y las heridas, ¿verdad? Efectivamente. Pero luego nos encontramos en Tailandia. Efectivamente, ese año maravilloso, en el que desde aquí un beso muy fuerte a Sara Veneros, porque aquí también está Tony Sánchez, que está con nosotros en la grabación. Y Sara Veneros se quedó en aquel momento, cuando grabamos este programa de vivir despierto, en Radio Tentación, que hablábamos hace un instante, y se quedó ahí casi todo un año, se quedó ahí casi todo un año frente del programa, mientras yo estaba formando mis cosas en Tailandia. Y ahí te recibí yo además, en el aeropuerto de Chiang Mai, que te vi hasta bajar de la secundaria. Sí, amor. Entonces, Anadi es una maestra de ayudarnos a bajar el cuerpo. Sí. Y cuando bajamos al cuerpo, pues pasan muchas maravillas. ¿Qué pasa ahí? Pasan maravillas. Y para eso te he invitado, para que nos hables de todo esto. ¿Qué pasa cuando bajamos al cuerpo? Pues mira, lo primero, gracias por invitarme, cielo. Es un placer estar aquí. Me encanta tu presencia, me encanta todo lo que estás haciendo, Víctor, y es un placer, de verdad, estar aquí. Pues mira, para mí, Tailandia, que lo nombras, fue como el despertar de lo que es la autenticidad en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando hemos vivido toda una vida en la cabecita y de repente empiezas a través de determinadas prácticas, para ti, por ejemplo, ha sido el baile, la danza. Para mí fue el masaje. Yo, como has dicho, siempre he sentido algo en mis manos y cuando llegué allí a Tailandia, después de una crisis que tuve emocional aquí fuerte en España, en el 2006, de repente llegué allí y empecé a adentrarme en el mundo del masaje tailandés y empecé a darme cuenta que cuanto más habitaba en mi cuerpo, más comenzaba a despertar sensaciones que nunca había experimentado antes. Y desde esas sensaciones corporales, yo iba, digamos, actuando o moviéndome por la vida de una manera diferente a cuando pensaba todo y estaba tan en la mente. Entonces, el masaje tailandés fue el inicio que me hizo a mí, digamos, despertar a esa sensación corporal que, si no nos enseñan, Víctor, esto, está dormida toda esta capacidad sensitiva de nuestro cuerpo. Entonces, el masaje tailandés fue muy bonito porque yo estudié con la Shanshan School allí en Tailandia, en Chiang Mai y estudiando allí con una tribu en un lugar maravilloso allí en una... ¿En una villa? En una villa. Bueno, en una villa, en un poblado de los Lisu allí. Bueno, pues entonces me empezaron a hablar... Es que eso me recuerda, me recomendaste a... ¿Cómo se llamaba? Nadia, que sería el masaje... Kuni. Kuni. Esto es. Y recuerdo, al estar hablando tú de esto, me recuerdo yo con mi moto a 45 minutos, sí, 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 sí. Y no me llevaste a mí. Yo iba detrás tuyo de paquete de la cumbre. No lo sé, pero bueno, qué importante. Sí. Bueno, pues entonces me hablaron de Kuni. Esto es lo que te iba a decir. Vale, vale. Y entonces Kuni fue la primera... Bueno, digamos que fue mi maestra. Yo llegué allí a casa de Kuni y a mí me hablaban del masaje Karsai Netsan y del masaje Chi Netsan, ¿sí? Y entonces cuando yo llegué allí, bueno, tuve una conexión con ella realmente, ¿no? Como, ostras, como que me parecía que esa casa... Yo ya había vivido allí. Y, ¿sabes? De esto que te dan así como flashes, y ella tuvo esta sensación conmigo también. Y digamos que me adoptó, ¿sí? A mí y a otro amigo griego, Spiros, pues nos quedamos allí a vivir con ella y nos adentramos dentro de toda la sabiduría del Tao, ¿sí? Que era el masaje Karsai Netsan y el masaje Chi Netsan, que es el masaje abdominal profundo y el masaje genital. Cuando yo comencé, Víctor, a sentir, ¿no? Y a experimentar todas esas sensaciones, emociones, a entender que las emociones están guardadas en el cuerpo, ¿sí? Y que si no las escuchamos, ¿no? Esto va generando, ¿no? Pues colapsos, bloqueos, etc. Y cuando las escuchamos es cuando poco a poco pueden ir saliendo y liberándose. Cuando yo empecé a experimentar todo esto en mi propia piel, empecé, pues, a experimentar cambios a todos los niveles, ¿no? A sentir cada vez mucho más mi mundo interno. Bueno, fue un pelotazo brutal. Sabiste, comenzaste a sentir cambios también a nivel cognitivo-mental trabajando con el cuerpo, que eso es lo interesante, ¿no? Eso es, sí. Que viendo el cuerpo, que es como una manera más directa, también hay cambios mentales, comenzamos a ver la vida diferente. Claridad. La claridad, actuar de manera diferente. Sí, y hay algo también importante que cuando has hecho el comienzo, para mí es también una apertura de corazón, Víctor. Sí, cuando el cuerpo está... Cuando no tenemos contacto con nuestro cuerpo, nuestro plexo, todo lo que es la zona de pericardio está cerradita, ¿sí? Cuanto más vamos abriendo, cuanto más vamos permitiendo que todas esas emociones, que toda esa sensibilidad se vaya abriendo, ahí empezamos a conectar, como tú bien dices, mente, ¿sí? Corazón y sexualidad, que es lo que yo llamo cuerpo placer, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de cuerpo placer y esto es como, bueno, la información que poquito a poco me ha ido llegando. Me encanta además este término de cuerpo placer. Sí. Yo hablo por mí mismo, pero creo que en general como que estamos de alguna manera cerrados al placer y al gozar. Sí, amor. ¿No? En el aquí y ahora y a vernos realmente entregarnos a esa experiencia de placer, de alegría y de disfrute que es para la que... Eso es. Bueno, es para la que realmente estamos aquí y es nuestra naturaleza, ¿no? Eso es. Yo siempre digo como que nos hemos venido, ¿no? Como que hemos ido viviendo desde el cuerpo dolor, ¿no? Como que ha... Tanto en los pensamientos como en nuestra manera de sentir, como hemos estado educados en un cuerpo dolor que poco a poco, gracias a Dios, con todas estas herramientas y toda la evolución de la consciencia vamos viendo cada vez más como poder llegar a vivir el placer en nuestro cuerpo y como esto es capaz de sanar el placer como camino de sanación. ¿Qué frase? El placer como camino de sanación. Vamos a seguir conociendo a nadie, ¿eh? Salud, sexualidad consciente. El año 2016 se convierte en un punto de inflexión en su vida tras una separación en la que pasó este dolor. Era tanto dolor el que pasabas y la sensación de estar perdida en un mundo que experimentabas que comienzan a despertarse en ti cuestiones existenciales que te llevan a este camino de búsqueda interior dejando tu vida acomodada como publicista aquí en Madrid como comentas yéndote a Tailandia estudiando diferentes técnicas occidentales de masajes viajes a Tailandia masaje tailandés todo lo que nos has contado pero ahí no acaba tu formación porque sigues adelante como habíamos dicho al principio del programa nos conocimos también en Coder la codependencia trabajó con el niño interior pero han habido más cosas seguimos yéndose al futuro eso es cuéntanos lo interesante bueno comencé también con Tantra y ahí empecé a experimentar de alguna manera también la conexión con el cuerpo y con el otro como que el masaje te ayuda o a mí me ayudó a ir abriendo ese mundo interno en mi propia experiencia y después con el Tantra comencé a hacer ese trabajo con el otro después del Tantra y de como tú bien dices de todo el trabajo de las heridas primarias llega a mi vida la sexualidad somática yo hago un curso de una formación con Agustín Reyes que le amo profundamente de masaje genital consciente como digamos complemento de este carcinetxan con con CUNY yo ya aquí en Madrid y en Barcelona y en Córdoba venía ofreciendo este masaje porque aquí en España claro imagínate Víctor vienes aquí a España hablando masaje genital claro si y es como que me estás contando y con ese cierre tan íntimo claro amor como cultura aquí hablamos hemos hablado ya de tanto con con CUNY el TAO que también viene de Manta Chía y el trabajo del Chinetxan y también de los genitales hablas de aquí ahora con Agustín Agustín Reyes Moreno Reyes Moreno pero háblame un poquito de la importancia de liberar imagino energías de los genitales y por qué y qué es lo que se acumula ahí que tenemos que liberar eso es mira ten en cuenta que la relación que nosotros tenemos con los genitales desde pequeñitos como es Víctor hay como una especie de curiosidad que empiezas a tocar porque obviamente todos nuestros son las zonas erógenas donde está el sistema nervioso que despierta más placer y curiosidad entonces cuando somos niños queremos tocar pero qué es lo que ocurre pum ahí no toques pum ahí no toques porque tenemos este concepto de eso es sucio entonces comienza ya a haber una represión que el cuerpo va entendiendo y se va cerrando poco a poco a eso que sumamos Víctor cómo son nuestras relaciones sexuales desde pequeños no ha habido una educación sexual clara transparente sin tabúes hay muchísimo tabú muchísimo prejuicio muchísimo miedo culpa vergüenza con la sexualidad entonces todo esto va quedando en nuestra memoria corporal y entonces en los genitales femeninos y en los genitales masculinos toda esta información también va quedando en los genitales femeninos a ser receptores va quedando dentro de la vagina entonces todo el trabajo que se va haciendo para que todas esas paredes vayan soltando y entrando en confianza para ir con una respiración con un trabajo precioso entrando en confianza en soltar toda esa tensión que está ahí acumulada es un milagro realmente Víctor es un regalo que como lo comentas lo que percibo es de alguna manera como ir aflojando esa rigidez y entrando a vivir en un cuerpo fluido ligero placentero placentero que no esté rígido y cerrado ten en cuenta que cuando hablamos de la palabra placer un tanto por ciento super alto te diría si pensaría placer coital sexo pero qué pasa cuando vamos experimentando que el placer a mí me gusta llamarlo el placer del ser es el placer que te lleva a estar en tu día a día en tu cotidiano en una actitud en un sentir en un pensamiento en una acción en una corazonada estar en ese placer y ahí podríamos hablar infinito también de todo lo que vamos aprendiendo de la gratitud pero todo esto llevándolo al cuerpo entonces eso es vivir en el cuerpo placer el ir experimentando todas esas sensaciones a través de la respiración permitiendo que la energía sexual se vaya abriendo porque qué ocurre que cuando realmente tenemos los genitales el abdomen el plexo tan colapsado no permitimos que esa energía cuando respiramos vaya fluyendo de manera natural entonces estamos encogiditos o sea que todo de los trabajos que imagino que a lo mejor también hacéis en sexualidad somática es trabajar con el con el diafragma e ir desbloqueando con la respiración consciente si mira en sexualidad somática que he tenido la suerte primero de hacer la formación con el instituto de cuerpo y sexualidad de barcelona y ahora como coordinadora aquí en madrid del instituto estamos haciendo la formación en almería en barcelona y en madrid en esta formación en esta formación víctor donde el enfoque primordial es en que exista un espacio de seguridad y confianza donde la persona pueda explorar su sexualidad o sea algo tan simple y tan grande como esto o sea que a ti te de que a cada uno nos dé la oportunidad ¿si? de explorar mi sexualidad quién soy yo cómo me he relacionado con la mujer con el hombre con mis genitales con mis patrones con mis miedos con mis creencias y poderlo explorar con un grupo de personas afines a ti que están en esa misma búsqueda es un regalo y es súper transformador ¿qué papel juega papá? ¿qué papel juega mamá? a la hora de relacionarnos con los demás desde el punto de vista sexual bueno esto es interesante también no es un enfoque que tengamos como algo prioritario dentro de la sexualidad somática o dentro del programa pero sí es cierto como vimos ¿no? en la formación de codependencia es fundamental sanar nuestra relación con los papis ¿no? es algo básico cuando hay un bueno pues cuando hay un un bloqueo en una de de estas dos figuras ¿si? se representa o bien con una sumisión o bien con un rechazo hacia una de las dos ¿no? partes sí es muy importante trabajar las relaciones con los padres ¿sí? me imagino que cuando abres el campo como dices en esos talleres pues saldrá todo eso para que se pueda observar totalmente totalmente claro claro es que ten en cuenta que en estos espacios bueno ahora estamos ofreciendo al bueno al haber más dificultades de hacer trabajos presenciales estamos haciéndolo en trabajo también online ¿no? que es ahora mismo la herramienta más potente que tenemos y siguen saliendo cosas Víctor ¿no? porque la gente tiene la idea como que si no estamos en lo presencial no se da ¿no? y en el momento en el que tú que esto y aquí vamos encaminándonos al autoamor ¿no? y al autocuidado cuando tú primero haces un trabajo contigo mismo ¿sí? de de sentir tu cuerpo tus genitales también en en sexualidad somática la formación se hace mucho trabajo también de del trabajo anal tanto guardado ¿sí? en 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 algo ahí se guardan también ay mi amor por lo visto por lo visto y tan visto pero ¿cómo es así? mira ten en cuenta que nosotros cuando decimos cuando el profe en el cole te dice esto y lo otro ¿qué haces? te aprietas ahí el culete y dice ¿cómo dice? va con miedo ahí con el culo apretado ¿no? es así es como un no en serio o sea es como como una conexión neuronal que va ahí te reprimes ¿no? es como un este que dices aprieta el culo que aquí ¿sabes? y es brutal cuando desde este espacio más consciente ¿no? de respiración de estar con gente que pueda sentirte tranquila tranquilo y vas simplemente sintiendo un poquito esta zona ¡guau! o sea es una de bueno es que podríamos estar hablando tanto de esto y contaros tantas como experiencias ¿no? que yo he ido viendo y experimentando en mí misma te vas relajando tanto ¿sí? el esfínter puede ir relajándose tanto 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 que realmente llegas a un estado de relajación de bienestar que ese es el verdadero placer ¿sí? en el sentido en el que no hay quizás una excitación que ahí diferenciamos ¿no? el placer que viene de la excitación y el placer que te lleva como ese estado de bienestar de plenitud de no mente ¿sí? yo a nadie te soy sincero no sé cuál de los dos es mejor ese placer de estar que yo lo llamaría agustera ¿sí? de estar agustico ese placer es riquísimo sí amor y además duradero en el tiempo eso es y no es es que no van no van o sea van de la mano el uno del otro ¿sí? en el momento o sea es saber cómo trabajar esa excitación y esa y esa y esa elevación de la energía ¿sí? para poder ir expandiéndola de alguna manera por el cuerpo y poder reconocer ese estado placentero de bienestar duradero ¿sí? es como por ejemplo el hombre el cuerpo masculino su pulsión en los genitales es mucho mayor ¿sí? entonces cuando siente una excitación ¿qué ocurre? que ¡bum! hay como ¿no? como una necesidad de descarga cuando el hombre va aprendiendo en este autoamor ¿sí? y en esta trascendencia a ir vinculándose con todo el cuerpo no solamente con los genitales ¿sí? sino a ir desarrollando esa sensibilidad en todo el cuerpo ese esa pulsión ¿sí? deja de ser tan potente solamente la zona genital y va expandiéndose al corazón va expandiéndose por todo el cuerpo se van a mí por ejemplo el año pasado cuando yo viví la formación me encantaba hacer por supuesto trabajos con compañeros porque veía esa transformación en ellos y yo me cagaba de verdad de admiración de belleza porque ver a un hombre ¿sí? y es verdad que es un poco un cliché ¿no? pero que va cayendo en su vulnerabilidad en darse cuenta de jobar todo ¡guau! yo no entendía desde aquí la sexualidad o cuántas veces con una mujer he sido así guasao ¿no? y ver cómo van cayendo es como que estamos anclados mucho en lo instintivo y lo instintivo es como rápido fugaz y chao sí en lo instintivo y también en lo mental ¿sí? porque lo instintivo tiene que ver más con el cuerpo Víctor pero esto también es muy desde la mente ¿sí? la pornografía también se ha ido vinculando a toda esta mirada mucho más mental más de de tener como unos ideales o unos estereotipos de tener que llegar ahí ¿no? y con la sexualidad somática Víctor yo lo que iba aprendiendo es como a a normalizar a naturalizar que así llamaba yo los talleres hace tiempo naturalizando nuestra sexualidad ¿en qué momento en qué momento habrá entrado toda la vergüenza todo el miedo todo imagina todo este miedo a intimar con el otro desde desde estos lugares ¿no? desde chiquititos cariño desde chiquititos yo siento que esto es algo la energía sexual Víctor es tan potente es la vida es la creación es la creación amor entonces en el momento en el que tú de pequeñito puedes incluso sentir atracción por tu por tu papá o por tu mamá ¿sí? y tu papá y tu mamá sentir atracción hacia ti porque es atracción energética ¿sí? entonces esto imagínate hablar de esto cuando es pequeño ¿sí? la propia madre perdón el propio padre también se le generan muchos miedos y muchas dudas ¿sí? entonces de verdad no nos han educado a transmutar esto a normalizarlo pero vamos vamos a una nueva humanidad estamos de camino a la libertad voy a leer una de las frases que aparecen en tu web creo firmemente que la evolución del ser humano y la consciencia va ligado a la capacidad de transformación y desarrollo saludable de nuestra energía sexual esto de alguna a nadie esto de alguna manera resumiría todo lo que estamos hablando ¿no? es así amor ten en cuenta que cuanto tú más a gusto estás contigo mismo y con tu sexualidad en tu cuerpo en tu respiración en tu gozo en tu autenticidad más puedes iluminar desde ese lugar ¿sí? más puedes estar pues como tú has dicho agusteras ¿no? agusteras estás agusteras contigo y estás agusteras con el otro ¿no? y también hay yo quiero como lanzar también ¿no? un falso mito en este mundo y es que bueno pues cuando ya empiezas con todo esto de la sexualidad consciente va a pa todo es como súper fácil ¿no? como te lías con uno te lías con otro y todo sí porque hay una idea también mucho de esto ¿no? de que como que se abre las puertas hacia hacia una hacia un no hacia como una facilidad en esos encuentros y también lo que ocurre es que cuando empiezas a profundizar y esto es en lo que Anita mi compi Anita Picardi y yo somos especialistas así el taller que hacemos ahora en Ibiza viene a colación con esto con los límites empiezan a salir todos estos miedos todas estas vergüenzas todas estas culpa y todas estas sensaciones internas que es necesario saber gestionar ¿sí? entonces es importante que dejemos salir ¿no? que dejemos que salga todo este mundo interno que ha estado ahí guardadito y no ¿cómo te digo? o sea darle su valor su contención ahí creo que comenzamos a entrar en el autoamor eso es en el poner límites en el quizás si algo que no te apetece hacer en ese aquí y ahora en ese momento de momento no hacerlo respetarte la comunicación es básica en la sexualidad somática habitual en la formación trabajamos muchísimo el tema de la comunicación ¿sí? hay muchas dinámicas en las que estás continuamente desarrollando la comunicación con tu compañera o con tu compañero en esa escucha interna de qué necesito yo ahora por ejemplo ¿no? ¿qué necesito? ¿sí? tú estás ahí en una práctica y es como durante cinco minutos vamos a ver qué necesita tu cuerpo ¿sí? entonces tú fijas los ojitos respiras cómo está tu cuerpo ahora haces un escaneo interno y te preguntas ¿no? ¿qué necesita mi cuerpo? pues mira por ejemplo ahora mismo el cuello es lo que más tenso tengo y me vendría genial simplemente que unas cosquillitas en el cuerpo pues mira ahora sí o sea vas empoderándote de lo que realmente necesitas de lo que realmente necesita tu cuerpo porque de eso es de lo que hemos estado desconectado ¿sí? nos hemos dejado todo el rato influenciar por lo que escuchamos o por lo que vemos o por lo ¿sí? pero no estamos en contacto con lo que realmente necesita nuestro cuerpo lo que realmente necesitamos que eso es lo que nos va a sentar bien donde vamos a estar a gusto ¿sí? si no me voy a dejar influenciar todo el rato por lo que me diga Toni ah pues mira a nadie ¿por qué no haces eso? ah pues mira Toni sí lo voy a hacer pero no estoy dejando sentir si eso me viene bien o no a ver ¿quiero hacer eso? pues no no quiero hacer eso ¿sí? y esto no nos han enseñado de verdad a tener ese para mí ese es el empoderamiento real en el día a día en el día a día para todos los amigos por ejemplo en el día a día para todos los amigos que nos están viendo pequeñas perlitas ¿no? pequeñas perlitas para que podamos yo por ejemplo diría que bailemos todos los días dos horas esa sería dos horas ni más ni menos vámonos ese sería mi tip ese sería mi tip y que siempre lo lanzo por ahí porque sueño en una humanidad ayer iba por las calles de Madrid con mis cascos ya amor feliz conectado con mi cuerpo la gente me miraba y me daba igual sí pero tips tuyas para que poco a poco vayamos conectándonos con conectando con nuestro cuerpo y bajando bajando de aquí y conectando esto con esto sí pues mira para mí el baile me lo apunto ¿vale? o sea me lo hago también mío Víctor sé que es súper linda pero el baile es fundamental cariño la danza es fundamental hay algo que mientras estabas diciéndolo me venía así todo el rato ¿no? que es la inocencia el juego y la diversión cuando nos volvemos muy serios con la vida y con todo perdemos esa esencia juguetona esa esencia de de la inocencia de y ahí es donde realmente puede aparecer el cuerpo placer ¿sí? si nos lo tomamos todo súper en serio es como que ostras todo se hace el cuerpo se va claro tú ayer cuando estabas con los cascos ¿qué eras? un niño total un niño volando ¿eh? ahí con su música y su placer y su hola ¿qué tal? ¿vale? entonces ¿cuál son los tips fundamentales? para mí el reconocimiento del cuerpo o sea estar en contacto con el cuerpo por la mañana despertarte por la mañana igual que te levantas a lavarte los dientes quédate cinco minutitos contigo respira siente tu brazo siente tus piernas siente tus genitales tu abdomen tu pecho cómo estoy cómo he dormido respira te puedo asegurar que cuando te levantes va a ser otro mundo diferente a eso de despertarte con el despertador joder de cogerte el móvil de ver chequeada sí tal cual oye que todos lo hacemos porque yo soy el primero pero vamos a ponernos esa práctica de verdad esa práctica de levantarnos de irnos a lo sensorial eso es las sábanas cómo está la temperatura ir al cuerpo Víctor ir al cuerpo es que esto es fundamental si no la neura ya desde por la mañana hola qué tal me levanto contigo sí entonces el el eso a mí en la mañana esto es lo que más me ayuda luego en mi entrenamiento por supuesto sí un entrenamiento que te haga estar ahí sí centrado en tu cuerpo que te tome fuerza y de nuevo por la noche sí para mí la mañana y la noche así es como luego vas a descansar y así es como luego vas a vivir estar en el día por la noche también hacerte algún si te duchas por la noche algún aceitito algún masajito o sea cuidarte autocuidado se nos olvida se había comprado rosas ay sí me hice un ritual para hacerse un ritual ay me encanta qué maravilla me hice un rito mira me iba a ir a un concierto eso es autoamor me iba a ir a un concierto que nos cancelaron y dije al cual yo dije cuando me lo dije me quiero ir y dije voy a entrar yo en bajón no y dije bueno pues para mí me hago algo para mí y eso es el autoamor cariño no entrar en el bucle ni en la mente que nos hace daño y que está ahí tacatá 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 y poderlo transformar y trascender desde el propio autoamor desde el cariño desde el cuidado cada uno sabe cuáles son sus herramientas principales hay gente que por ejemplo el cocinarse un plato rico y estar ahí una tardecita tiquity con su platito es lo más gozoso de la vida entonces esto es el autocuidado esto es la escucha que necesito ahora para estar más para ser más fiel y más auténtica con mi realidad actual con lo que necesito en este momento y realmente se trasciende Víctor, trasciendes muchos miedos o sea, yo he hecho la mirada atrás, me acuerdo la última entrevista con Mireia que me hacía que me dio así como un clic digo, Dios mío claro que esto es un estilo de vida, es un camino, esto no es que ya yo ya he llegado a la trascendencia de todos mis patrones, no, esto es un camino continuo, pero yo me acuerdo, claro, la Nadia, la Dianita de hace unos años sus miedos bueno, sus todo ese todo lo que tenía ese ser humano ahí guardadito, cuando te puedes permitir cada vez liberar más tu cuerpo y sentirte más a gusto en tu cuerpo y respirar a nadie de saludsexualconsciente.com mira, esto por ejemplo es sentir el cuerpo es irnos a lo sensorial de esa manera también me gusta a mí el contact la danza contacto como que te va llevando al cuerpo total, todo lo que sea contacto y puedo asegurar que lo que a Nadia nos está contando es cierto porque puedo sentir tu energía oh baby a nadie de saludsexualconsciente.com pásalo muy bien en Ibiza sé que te van a estar por ahí 17 días estás bienvenida estás invitada cuando quieras aquí a vivir despiertos ya sabéis aquí en este programa apostamos por traernos por traeros personas que realmente nos aporten más que a la mente a que nuestra experiencia vital aquí y ahora sea de lo más placentera y de lo más y abrir corazones y mentes y armonía muchísimas gracias a Nadia yo soy Víctor Adea nos vemos en un próximo programa gracias Tony Sánchez por estar aquí que seamos felices hasta pronto besito gracias gracias